Reforzamos el servicio de atención tanto telefónica como también de atención a través de nuestra página web online, a través de la página www.cartagena.es, para poder atender todas las necesidades de cualquier familia durante esta tercera ola de la pandemia. El objetivo es evitar desplazamientos y evitar que siga creciendo la curva de contagios, puesto que el servicio lo podemos seguir prestando, atendiendo las necesidades de cada familia, evitando esos desplazamientos innecesarios y, sobre todo, haciendo cumplir las normas, las recomendaciones sanitarias a toda la corporación. Los primeros que tenemos que dar ejemplo, siempre lo hemos dicho también, somos los responsables públicos y también las instituciones, para ponerlo fácil a todos los ciudadanos en este momento. La atención social y el dispositivo que estamos llevando a cabo también durante los últimos días en el que participan nuestros trabajadores sociales, funcionarios de protección civil y también policía local, nos ha permitido detectar nuevos casos de personas que necesitan ayuda y, en concreto, este fin de semana hemos atendido a una persona que se encontraba en la calle, una persona sin hogar, y cuatro familias que necesitaban apoyo puntual, que también han sido atendidas con el dispositivo de emergencia social. Como suele ser habitual, desde el Ayuntamiento de Cartagena seguimos lanzando un mensaje de tranquilidad a toda la población, porque nos adaptamos a esta situación extraordinaria, ponemos todos los servicios a su disposición, vía telefónica y online, y tienen que saber que toda la atención social, todos los recursos están a su disposición también durante estos días. ¡Suscríbete al canal!